y pasamos otros hermanos y amigos buen día un saludo desde mexical y baja california méxico estamos analizando en estos últimos vídeos las palabras de cristo porque se levantarán falsos cristos estamos explicando quiénes son estos falsos cristos y estos falsos profetas dice literalmente mateo 24 22 y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si alguno os dijere he aquí está el cristo o allí no creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos he aquí os lo he dicho antes es como decir sobre aviso no hay engaño no he aquí os lo he dicho antes así que si os dijeren y miren cómo vuelve el señor a la parte localizable literal un hombre aquí en la tierra dice he aquí en el desierto está no salgáis esto implica hacer un viaje para ir a ver el ungido no he aquí en las cámaras es decir no puedes acceder pero ahí está es el enviado de dios es inaccesible no se le puede acercar uno no creas eso porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre el pastor enoc anoche me daba el texto pero no lo leí a tiempo 24 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos a muchos entonces toma nota de esto fíjate los puntos que está marcando el señor para identificar a estos falsos cristos y a estos falsos profetas punto número uno dios cuida de sus escogidos punto número dos tratarán de localizarte físicamente a muchos ungidos número tres tendrán falsos profetas o sea estos ungidos tendrán sus propios predicadores no número cuatro harán señales peligrosamente convincentes que por poco o engañarán si fuere posible aún a los escogidos o sea que estamos hablando de algo grave no número cinco no creas a los ungidos locales en el desierto para ir a verlos hacer un viaje o en las cámaras porque el cristo verdadero descenderá del cielo en la en la misión pasada mirábamos que el cristo permanece para siempre es eterno es un mediador permanente murió resucitó y ascendió a los cielos es decir que no 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 está aquí abajo todo aquel que diga aquí está el ungido aquí está el cristo el salvador mira él te va a dar la salvación ahí en las cámaras o en la pasarela es un falso cristo porque el verdadero cristo está a la diestra del padre e intercede por nosotros la secta la luz del mundo cumple a la perfección la profecía de cristo en cuanto a estos falsos cristos o falsos salvadores y hay dos textos fundamentales que ellos utilizan el texto favorito de ellos es segunda de corintios 5 14 al 21 el cual te leo ahora segunda de corintios 5 fíjate la teología de esta secta para fundamentar que ellos tienen un salvador en turno el primero aaron joaquín el segundo samuel joaquín el tercer salvador que está en turno ahorita es samuel joaquín pero por supuesto emplean la biblia no porque aquí habla cuando te habla del falso cristo y falso profeta te habla de el usurpador de la salvación en turno que es cristo y estos usurpadores estarán localizados pero tendrán sus falsos profetas es decir los maestros los engañadores que predicarán de estos falsos cristos no por lo tanto tuercen las escrituras y la primera estas dos citas que te voy a dar es la base teológica para fundamentar a estos falsos cristos de la luz del mundo segunda de corintios 5 14 al 21 dice el apóstol pablo dice porque el amor de cristo nos constiñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos son muertos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí más para aquel que murió y resucitó por ellos es que jesucristo se distancia de todo profeta de todo apóstol porque pone su vida y la vuelve a tomar muere y resucita en ese sentido es la unción sacerdotal para salvar ni pablo ni pedro ni ninguno se autoproclamó yo soy el ungido yo preguntaría en el tiempo que pablo vivía y vivían los once apóstoles hablemos de los doce porque matías ya había sido elegido cuál de estos trece era el ungido a ver teólogos de la luz del mundo falsos profetas que predican a un hombre salvador en turno cuál de los trece apóstoles estoy hablando de los once más matías y pablo cuál de los trece era el ungido el hombre enviado por dios al cual tenían que recibir porque ese es el segundo texto que usan esta es la obra perfecta que crean en el que él ha enviado por supuesto que ese texto se refiere única y exclusivamente a Jesucristo creer en Jesucristo pero ellos lo extienden según ellos al apostolado porque son los enviados entonces juntan el asunto de que a los apóstoles según ellos se les dio el ministerio de la reconciliación pero pablo no tiene nada de eso en mente él está diciendo el que murió resucitó es el que nos salva a todos no si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron de aquí todos todas son hechas nuevas y todo esto es de dios el cual nos reconcilió pablo mismo es un reconciliado y toda la iglesia de corinto son reconciliados todo esto es de dios el cual nos reconcilió por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a quien se lo dio a todos los reconciliados quiero que notes la palabra nos dio porque desde ahí y tú que estás acostumbrado a oír a los de la luz del mundo decir toda su teología torcida lo primero que les tienes que hacer notar es que pablo está hablando en plural nos dio no está hablando de un ungido que va a tener el poder de reconciliar a los hombres en turno porque la verdad es que cuando siempre se habla del apostolado en la biblia todos los textos que hablan de el ministerio apostólico habla en plural todos los textos todos por ejemplo dios puso primeramente en la iglesia apóstoles no dice que uno un ungido un ungido de dios el que administra la gracia de dios sobre la tierra es ahí que se juega con textos que hablan del plural y luego te juntan el texto que habla del singular que crean en el que él ha enviado estoy hablando de la teología chafa no como usan los textos que hablan en plural nos reconcilió y nos dio no dice que a un apóstol sino a todos los reconciliados nos dio el ministerio de la reconciliación porque ciertamente dios estaba en cristo reconciliando el mundo así el que reconcilia es dios por medio de cristo no imputándole sus pecados y puso en nosotros la palabra es decir por la predicación del evangelio la gente es reconciliada y punto entonces todos los reconciliados somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio nuestro o rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios no dice yo soy el reconciliador en turno yo soy el enviado de dios al que nos reconcilió perdón al que no conoció pecado hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en el punto es por la locura de la predicación que el señor agrada salvar a los creyentes no todos los textos y anota bien esto tú que tratas con la gente de la luz del mundo todos los textos que hablan de los enviados que hablan en plural puso apóstoles no puso uno nos reconcilió habla de plural el que a vosotros recibe recibe el que me envió siempre es el que a vosotros no a un enviado al enviado y al enviado no porque no había un enviado como apóstol único administrador de las de las gracias esa es una invención ahora el texto que dice que crean en el que él ha enviado si se refiere muy puntualmente a un personaje y se refiere a Jesucristo te voy a poner ahorita a los falsos profetas porque el señor Jesucristo dijo se levantarán falsos cristos o falsos ungidos y falsos profetas como se entiende esto es lógico aquí está el salvador localizable en la cámara en la pasarela el siervo de Dios el ungido mira él es el que te va a dar la salvación él es el que te reconcilia con Dios a él se le dio la gracia de reconciliar de perdonar pecados y este falso salvador este falso ungido que es pecador que no muere ni resucita ni tampoco asciende a los cielos para interceder por ti está localizado en la tierra ahí está la pasarela fulano de tal no sólo la gente de la luz del mundo tiene al Cristo falso en turno sino se han levantado un montón de locos así pero ahora me voy a referir a los falsos profetas a los predicadores de estos ungidos a los que te predican a un salvador ahí te va mira estos son falsos profetas aquí está literalmente el cumplimiento de las palabras de Cristo se levantarán falsos ungidos o falsos salvadores y también los falsos profetas y engañarán a muchos estos dos que están aquí en la radio son falsos profetas te están predicando a un Cristo falso escucha también Dios le manifiesta esto a sus profetas y en ese caso en particular bueno van a ser varios pero hay un texto que a mí me gusta demasiado cuando Dios le platica a Jeremías y le menciona en el capítulo 1 versículo 5 y le comienza a narrar tanto lo que es el origen de este ministerio de Jeremías como el de sus compañeros los profetas y le dice a Jeremías antes de que te formase en el vientre te conocí son hombres especiales por Dios que la humanidad en ese sentido las personas nosotros no conocemos en el tiempo de Cristo nadie sabía quién iba a quedar frente a la iglesia después de que el Señor fuera recogido cuando estaba Pablo nadie sabía quién iba a quedar después del apóstol Pablo porque esto solamente está en el secreto de Dios pero en este secreto le comparte a Jeremías cómo es este proceso que él hace con sus enviados con sus mensajeros y lo que le dice a Jeremías es algo que lo puede compartir con todos sus ungidos antes que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones nótese que aquí no hay un requisito de Dios ni del color de piel ni de estatura ni de idiomas ni de conocimiento científico porque a lo largo de la historia ha habido hombres de Dios de toda clase ha habido hombres por ejemplo Moisés que fue preparado en las mejores disciplinas y en las mejores ciencias allí en la casa de Faraón o por ejemplo Salomón con el conocimiento que llegó a tener en aquellos tiempos ha habido otros hombres muy humildes en su conocimiento humano como fue el apóstol Pedro un hombre que vivía de la pesca no tenía conocimiento alguno Pablo el apóstol que fue educado a los pies de Gamaliel un gran científico de aquella época entonces podemos encontrar que es muy variado en ese sentido no es un requisito que Dios pone ni del origen de su nacionalidad ni del color de su piel ni del dominio de idiomas lo que si hace Dios manifiesto que él los tiene elegidos desde antes de que hubieran nacido y la forma de llamarlo lo hace de diferentes maneras a Abraham lo llama en el campo a Moisés lo llama en la montaña de repente a otros los ha llamado como fue por ejemplo a Samuel cuando va perdón a David andaba cuidando su ganado a los apóstoles algunos de ellos los llamó andando en la pesca al apóstol Pablo que es uno de los datos curiosos lo llama cuando él iba a pedir permiso para matar a los hermanos él siendo enemigo de la iglesia así es entonces la elección es la misma que Dios ha hecho la forma de llamarlos es diferente la que hace con cada uno de ellos así es y bueno platicamos también al inicio del programa que es difícil para la humanidad aceptar a los siervos de Dios a los elegidos porque también esto es una obra que Dios hace en el corazón de los que él ha predestinado para salvación que crean en el que él ha enviado mira permítame permíteme hermano y amigo que escuchas como metió el texto de San Juan 6 verso 29 que es donde se resume toda la teología de la luz del mundo primero el ministerio de reconciliación que nos dio ahí no dice a un hombre sino nos dio a todos los reconciliados yo preguntaría si Pablo quien era el elegido pero fíjate como te juntan aquellos textos que te hablan en plural y ahora te dan el texto que te habla del singular dice el señor en San Juan 6 29 respondió Jesús y díjoles esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado se refiere al mismo se refiere al mismo no se refiere a unos enviados que va a mandar el señor más adelante como falsos cristos pero estos falsos profetas están tergiversando las escrituras para señalarte al falso cristo de 1926 Joaquín Aarón luego al sucesor al siguiente cristo salvador el famoso Samuel y ahorita el gordito nazón escucha como como usan textos en plural y luego pasan al singular porque claro ellos tienen un cristo en turno así es y bueno platicamos también al inicio del programa que es difícil para la humanidad aceptar a los siervos de Dios a los elegidos porque también esto es una obra que Dios hace en el corazón de los que él ha predestinado para salvación que crean en el que él ha enviado y bueno pues como referencia podemos tener también que cuando el señor Jesucristo vino a la tierra él traía también este ministerio del apostolado porque la palabra apóstol quiere decir enviado entonces él también traía este trabajo oiga yo le hago notar aquí le pongo la pausa a usted amigo que escucha él también traía como que también como que también que crean en el que él ha enviado es obvio que cualquier estudiante serio de la biblia sabe que todos los profetas apuntaban a Cristo de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre Dios habiendo hablado en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos posteros días nos ha hablado por el hijo al cual constituyó heredero de todo es singular el llamamiento de este enviado de Dios y hay que creer en él nada de que también o sea estos te están hablando de que no sólo va a haber un enviado sino varios enviados y la obra perfecta es que crean en el que él ha enviado pero ni siquiera la forma gramatical del texto te dice crean en los que él enviará o crean en los que él seguirá enviando sino crean en el que él ha enviado desde aquí amigo oyente ya te están torciendo las escrituras ni siquiera respetan la sintaxis del texto escucha con atención a estos falsos profetas porque van a terminar diciéndote que ellos ya tienen tres enviados en turno aparte de jesucristo porque jesucristo también tenía este trabajo como que también la humanidad aceptar a los siervos de dios a los elegidos porque también esto es una obra que dios hace en el corazón de los que él ha predestinado para salvación que crean en el que él ha enviado y bueno pues como referencia podemos tener también que cuando el señor jesucristo vino a la tierra él traía también este ministerio del apostolado porque la palabra apóstol quiere decir enviado entonces él también traía este trabajo y estas características de hombre de dios esta elección estuvo también presente en él en cristo y luego en sus apóstoles para salvación que crean en el que él ha enviado y bueno pues como referencia podemos tener también que cuando el señor jesucristo vino a la tierra él traía también este ministerio del apostolado porque la palabra apóstol quiere decir enviado entonces él también traía este trabajo y estas características de hombre de dios esta elección estuvo también presente en él en cristo y luego en sus apóstoles esto nosotros también lo podemos ver en algún pasaje de las escrituras si lo encontramos que cuando él también llega aquí a la tierra como enviado de dios y que posiblemente más adelante el apóstol pablo lo describe cristo el primer apóstol nos encontramos que se enfrentó a algo que están acostumbrados los enviados de dios a ser de pronto rechazados por gran parte de la humanidad te voy a explicar el enredo el engaño de estos falsos profetas estos son auténticos falsos profetas porque están predicándote a joaquín arón como enviado de dios que crean en el que él ha enviado te están predicando nomás que se les muere pues porque el cristo el cristo según ellos no permanece para siempre sino son cristos caducos y luego su hijito lindo fue a su vez el enviado de dios y ahorita es el gordito nason el enviado de dios pero a ver a ver amados hermanos de plano que que doctrina tan tan torcida a ver vamos a abrir la escritura en san juan capítulo seis para ver si este texto esta es la obra de dios que creáis en el que él ha enviado se refiere a los apóstoles o a enviados posteriores de jesucristo pero quiero que notes la ambivalencia de estos falsos profetas no el primer enviado fue jesucristo hebreos hebreos tres dos considerar al apóstol o al enviado de nuestra fe es que como los testigos de jehová si es cristo pero a la vez no es cristo es decir el enviado de dios es cristo y ahí te va el texto es el primer apóstol pero no es el único él también enviará a otros no entonces tenemos que creer en ellos por favor este texto no se refiere a enviados posteriores ni siquiera gramaticalmente ahora a mí me da risa la manera como pasan del plural al singular porque los apóstoles fueron enviados y puso dios primeramente apóstoles no un apóstol enviado sino apóstoles y nos encargó siempre en plural pero luego pasan del plural al singular donde quedó la bolita y el pobre oyente dice ah de veras de veras que tengo que recibir al que dios ha enviado no entonces se juega del plural de todos los textos que hablan del apostolado te hablan de apóstoles en plural el cuerpo apostolar y luego te barajean todo para caer a un enviado que tienes que creer al enviado en turno pero el texto se estaba refiriendo única y exclusivamente a Cristo a mí me da risa el juego de palabras no la gente a veces no se da cuenta lo que estos falsos profetas están enseñando pero ciertamente que no es de risa para los que han creído que Eusebio Joaquín era el mediador entre Dios entre los hombres y Cristo y que luego cuando se le muere el Cristo el Cristo temporal lo sucede su hijo y es el enviado de Dios ahora y que él intercedía Samuel intercedía por los de la luz del mundo es grave hermanos mira te voy a leer un pedacito de los engañados porque dice se levantarán falsos ungidos y falsos profetas esos predicadores que los van a predicar que los van a defender que los van a promocionar pero pero habla dice que engañarán a muchos gracias a Dios que yo no soy engañado por estos falsos profetas gracias a Dios que yo sé que el Cristo permanece para siempre que Cristo es el que murió más aún el que también resucitó quien además está a la diestra del Padre quien además intercede por nosotros que el Cristo permanece para siempre y que por eso puede salvar eternamente y que no lo puedo localizar aquí abajo y ahí está el Cristo o allí o en la pasarela o en la cámara y sé que también tienen sus falsos profetas yo todo eso lo sé difícil que me engañen porque conozco la escritura pero hay gente engañada que sí creyó en la familia Joaquín que son mediadores que son intercesores y que ellos deben de creer al que Dios ha enviado mira es triste leer es triste leer las declaraciones de esta gente pero ellos ellos batallan miren lo que dice un ex de la luz del mundo y te voy a dejar el link porque la página es interesante dice el Cristo de la luz del mundo doctrina revelada luego dice yo estuve en la valla humana fui parte de la manifestación de alegría y creí que era feliz al igual que muchos viví en una burbuja que Satanás ha fabricado para que uno crea que sirve al verdadero Dios cuán equivocado estaba me paré delante de Samuel luego cuando el aliento de vida murió es decir que se murió lo hice frente a Nazón permítame cerrar la puerta aquí lo hice me paré delante de Samuel o sea el Cristo salvador del momento luego cuando el aliento de vida murió yo lo hice en frente de Nazón le llamé padre le creí intercesor llegué a creer que podía mediar por mí ante Dios y sin darme cuenta no estaba mejor que aquellos católicos que inclinan su servicio a los ídolos lloraba a veces levantaba mis manos cantaba y predicaba de Samuel y de Nazón por mi mundo pero las escrituras nunca me engañaron es que Cristo dijo se los digo antes no y ni siquiera puedo decir que fueron los hombres sinceros o hipócritas que Nazón tiene a su servicio Dios en su palabra fue siempre claro muy claro pero hay ciegos que no quieren ver y hay sordos que no quieren oír de esos éramos nosotros porque veíamos los versículos leíamos sobre la iglesia primitiva que tanto se cacarea en la luz del mundo y nos dábamos cuenta que muchas cosas no coincidían bueno usted puede leer ahí le voy a dejar el link pero esta gente engañada para nosotros es obvio las barbaridades que estos falsos profetas predican con toda su tecnología ahí tienen un programa de radio tienen recursos pero aquí estamos hablando del sentimiento de los engañados fíjese el gordito salvador que es Nazón observe la cara de este pobre engañado de por sí está feo el ingrato pero mire la cara que pone ante su salvador observe las señoras en la euforia yo no quiero burlarme porque ellos sinceramente creen que ese gordito es el mediador entre ellos y cristo es un fenómeno hermanos que se está cumpliendo se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos vamos a leer en san juan capítulo 6 después que el señor multiplica los panes les dice a los judíos en el verso 27 trabajen no por la comida que perece más por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló el padre que es dios a este señaló o sea el que te va a dar vida eterna es el que señaló el padre no y dijeronle que haremos para que obremos las obras de dios respondió jesús y dijo les esta es la obra de dios que creáis en el que él ha enviado y es cristo no no que crean en el hombre que enviaré en turno administrador de las gracias los judíos saben que se refiere el mismo por eso le dicen dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos el texto no está abierto para otros ungidos en los cuales tenemos que creer y dice el señor nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y dijeron el señor danos siempre este pan jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y escucha esto y el que en mí cree no tendrá sed jamás se trata de creer en cristo se trata de que es el hijo de dios se trata de creer que él muere en la cruz que resucita el tercer día que está a la diestra del padre que intercede por nosotros que tiene un sacerdocio eterno por lo cual puede salvar a los que por medio de él se allegan a dios pero la los falsos profetas de la luz del mundo tratando de presentarte a su cristo en turno ahora usan san juan 6 29 esta es la obra de dios que crean en el que él ha enviado por supuesto que la frase está en pasado ya concluyó ha enviado lo envió y en el contexto tú lo puedes ver en juan capítulo 3 en el verso 15 para que todo aquel que en él creyere no se pierda sino que tenga vida eterna porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna escucha el verbo en pasado porque no envió dios a su hijo al mundo para que condena al mundo más para que el mundo sea salvo por él pero la expresión interesante porque no envió dios a su hijo para condenar al mundo lo envió para que crean en él en él dice el verso 18 el que en él cree no es condenado más el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas creer en el que él ha enviado para salvación es creer en cristo en su vida en su muerte en su obra en su resurrección en su ascensión ese es eso es todo pero estos falsos profetas toman el texto y lo ponen como que va a haber más enviados y que la obra perfecta es que crean en este en estos enviados bueno el texto no dice así el texto se refiere solamente a cristo pero escucha a los falsos profetas como profetizan falsamente de enviados modernos en turno este ministerio del apostolado porque la palabra apóstol quiere decir enviado entonces él también traía este trabajo y estas características de hombre de dios esta elección estuvo también presente en él en cristo y luego en sus apóstoles esto nosotros también lo podemos ver en algún pasaje de las escrituras si lo encontramos que cuando él también llega aquí a la tierra como enviado de dios y que posteriormente más adelante el apóstol pablo lo describe cristo el primer apóstol nos encontramos que se enfrentó a algo que están acostumbrados los enviados de dios a ser de pronto rechazados por gran parte de la humanidad y la con cristo era de la misma naturaleza los mismos incluso los mismos judíos a grado tal que el señor se ve en la necesidad de expresarles en una ocasión jerusalén jerusalén cuantas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y tú no quisiste al contrario te enviaba el señor a los enviados a sus profetas y a todos les dabas muerte entonces esto aún en el tiempo del ministerio de cristo también aconteció de la misma manera y que este ministerio fuera característico que era un ministerio para que traía para reconciliar a los hombres para perdonar sus pecados porque ya en ese sentido busca la manera una vez más Dios de extender su mano de misericordia para con la humanidad pero otra vez el hombre esta oportunidad la rechaza reniega de ella se opone como diciendo no es posible que en la tierra un hombre de carne y hueso tenga tanta responsabilidad pero así fue con Cristo Jesús así es y la verdad que este pasaje que nos está compartiendo usted de segunda de Corintios 5 18 está muy claro y es muy bonito en donde habla que todo esto proviene de Dios que exactamente el apóstol Pablo mencionaba quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y en el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación que importante es entonces que haya un elegido de Dios al frente de su pueblo si estamos hablando del pueblo de Israel tuvieron siempre un siervo de Dios al frente hasta que llegaron esos 400 años de oscuridad pero como usted nos mencionaba viene la luz el Señor Jesucristo viene a la tierra trayendo un evangelio de salvación para las almas el Señor Jesucristo levanta a los 12 apóstoles posteriormente levanta al apóstol Pablo sin haberle conocido en carne pero recogiendo también al apóstol Pablo y por último al apóstol Juan que fue el último de los apóstoles de aquellos tiempos de la primitiva iglesia pasaron 1800 años de oscuridad y en 1926 levanta a otro hombre y que bonito es comprender que fue aquí en la República Mexicana al apóstol de Jesucristo Aaron Joaquín así es y en ese sentido al irnos introduciendo la importancia que tienen ellos pasan miles de años pero encontramos la misma enseñanza el apóstol Pablo nuevamente como Moisés cuando ahora el apóstol Pablo dice y todo esto proviene de Dios esto no le es facultado al hombre para poder hacerlo esto es el origen es de Dios quien nos reconcilió y dice el versículo 18 quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo si nos trasladáramos aquel tiempo vámonos poniendo por un momento en ese instante que acaso Dios no podía perdonar directamente a los hombres sus pecados no es que Dios no pudiera es que Dios es un Dios de orden y siempre ha puesto a este ministerio y en este caso como bien lo mencionó usted al principio Cristo siendo el primer apóstol envía a su mensajero con esa finalidad de reconciliar al hombre para con Dios y para eso envía a Jesucristo pero se va a Cristo y el apóstol Pablo que bonito que también él pues siendo el receptor de este ministerio le enseña a la iglesia no se fue el ministerio el ministerio de perdón de pecados nos lo encargó dice el apóstol Pablo a nosotros en ese caso los apóstoles y se fueron los últimos apóstoles a ver espero que no te confundan estos falsos profetas dice Pablo siendo el receptor es que juegan con el singular y juegan con el plural y luego a nosotros nos encargó bueno se le encargó a Pablo se le encargó a toda la iglesia porque el texto está diciendo nos reconcilió Pablo es parte de los reconciliados y nos encargó a nosotros es decir el que ha sido salvado por medio del mensaje del evangelio puede compartir el evangelio a otros Dios te bendiga los reconciliados son embajadores de Cristo para reconciliar a otros por el evangelio pero ellos juegan tienen un problema con el plural y el singular quiero que notes ese juego de palabras para al final tomar el texto que reciban al que él ha enviado quien tenía pues el ministerio de la reconciliación un solo hombre Pablo está diciendo que él es el enviado en turno eso no existe están jugando con las escrituras con el plural y el singular usando dos textos revolviendo simple y sencillamente para colocarte al Cristo en turno de ellos que ya llevan tres cristos localizables aquí en la tierra están hablando de perdón de pecados hermanos el apóstol Pablo está diciendo ahí que él mismo fue perdonado por Cristo porque lo único que intercede y que puede salvar es aquel que está sentado a la diestra del padre por eso Jesucristo muy bien dijo si te dicen que ahí en la cámara en la pasarela en el desierto ahí está no vayas en pos de ellos te están engañando si nos trasladáramos aquel tiempo vámonos poniendo por un momento en ese instante que acaso Dios no podía perdonar directamente a los hombres sus pecados no es que Dios no pudiera es que Dios es un Dios de orden y siempre ha puesto a este ministerio y en este caso como bien lo mencionó usted al principio Cristo siendo el primer apóstol envía a su mensajero con esa finalidad de reconciliar al hombre para con Dios y para eso envía a Jesucristo pero se va a Cristo y el apóstol Pablo que bonito que también él pues siendo el receptor de este ministerio le enseña a la iglesia no se fue el ministerio el ministerio de perdón de pecados nos lo encargó dice el apóstol Pablo a nosotros en este caso los apóstoles y se fueron los últimos apóstoles y otra vez la tierra se queda en esta oscuridad en este vacío pero llega 1926 y otra vez antes de traer Dios a su iglesia como en aquel tiempo de con Abraham primero llama a su escogido como que en el tiempo del apóstol Pablo antes de llamar a los gentiles primero traía a su escogido a ver Pablo nunca se presenta como el escogido en turno nunca Pablo dijo yo soy el escogido yo soy el ungido el que les perdona los pecados todas esas son son invenciones pero aquí estás oyendo literalmente en 2019 dos falsos profetas de tres falsos cristos se fue el ministerio el ministerio de perdón de pecados nos lo encargó dice el apóstol Pablo a nosotros en ese caso los apóstoles y se fueron los últimos apóstoles y otra vez la tierra se queda en esta oscuridad en este vacío pero llega 1926 y otra vez antes de traer Dios a su iglesia como en aquel tiempo de con Abraham primero llama a su escogido como que en el tiempo del apóstol Pablo antes de llamar a los gentiles primero traía a su escogido hoy en esa lluvia tardía es también de la misma manera antes de traer a la iglesia primero traía a su enviado al apóstol de Jesucristo el hermano Arón Joaquín su llamamiento diferente su elección igual como ya mencionamos hace unos instantes como llamó a algunos al hermano Arón que se encontraba en ese lugar en la ciudad de Monterrey en 1926 y de pronto Dios le hace su llamado porque ya Dios ya lo tenía elegido y le manifiesta su voluntad comienza a predicar su evangelio y luego vamos transcurriendo el tiempo llega el año de 1964 y de la misma manera es recogido como fueron recogidos los otros hombres de Dios no, 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 no perdón claro se murió el pobre claro pero perdóneme pero el Cristo permanece para siempre o sea el ungido permanece para siempre estos son falsos ungidos ungidos caducos que se van muriendo es precisamente lo que está explicando el Señor si te dijeran ahí en la cámara si te dijeran allí no, 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 no el Cristo o el ungido de Dios permanece para siempre ascendió a los cielos y tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios estamos aquí en la presencia de la predicación de dos falsos profetas aunque tienen ellos muchos falsos profetas presentándose a sus Cristos perecederos otra vez antes de traer Dios a su iglesia como en aquel tiempo de con Abraham primero llama a su escogido como que en el tiempo del apóstol Pablo antes de llamar a los gentiles primero traía a su escogido hoy en esta lluvia tardía es también de la misma manera antes de traer a la iglesia primero traía a su enviado al apóstol de Jesucristo el hermano Arón Joaquín su llamamiento diferente su elección igual como ya mencionamos hace unos instantes como llamó a algunos al hermano Arón que se encontraba en ese lugar en la ciudad de Monterrey en 1926 y de pronto Dios le hace su llamado porque ya Dios ya lo tenía elegido y le manifiesta su voluntad comienza a predicar su evangelio y luego vamos transcurriendo el tiempo llega el año de 1964 y de la misma manera es recogido como fueron recogidos los otros hombres de Dios y Dios llama a su ministerio al apóstol de Jesucristo nuestro hermano Samuel así es qué bonito entonces que en este tiempo podemos también nosotros mencionar compartir con mucha alegría a todo nuestro público que hay un apóstol de Dios sobre la tierra quiero que notes hay un apóstol de Dios sobre la tierra se levantarán falsos cristos falsos salvadores si dijeran allí allí sobre la tierra allí mira este ah Joaquín ahí se nos murió ah no pues ahora sigue Samuel ahí está en la pasarela esta grabación de estos falsos profetas la dijeron cuando vivía el segundo Cristo de ellos ahorita en el 2014 acaba de morir y ya tienen a un tercer Cristo y claro que tiene sus falsos profetas todo esto vamos a seguirlo desarrollando nosotros en el transcurso de este programa nos vamos a ir a un corte ya que es momento de irnos a nuestra segunda pausa es muy breve para que no le cambie seguimos transmitiendo en vivo la luz del mundo hoy bueno hermano y amigo el punto es grave yo no perdería el tiempo explicando como han torcido las escrituras si se tratara de criticar a un movimiento de tantos que hay sus formas de vestir no el punto es grave porque te están presentando salvadores humanos caducos perecederos como tuercen las escrituras como violan las escrituras y como multitudes son engañados y ese es el ese es el punto grave no es es la la parte crítica del de estos videos un joven me preguntaba pastor porque pablo dijo que sea maldito si alguno porque pablo mismo se pone bajo maldición y maldice a los que predican otro evangelio porque dice pablo si aún yo o un ángel del cielo predicar otro evangelio sea maldito o sea el predicador es maldecido por pablo simple y sencillamente porque está enviando a la oscuridad a miles de personas al torcer las escrituras se nos hace grave la maldición sea maldito el que predicare otro evangelio que no sea el de jesucristo que muere y resucita el tercer día que salva al pecador que es santo inocente limpio apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos y que está a la diestra del padre intercediendo por nosotros sea maldito el que predique otra cosa porque pablo porque tan grave porque no se trata de un predicador loco se trata de gente que está extraviando a otros llevándolos a la perdición eterna al señalar a hombres salvadores ya por último porque creo que ha quedado claro el tema cómo se juega con con un texto que se refiere única y exclusivamente al enviado de Dios que es Cristo Jesús al enviado para salvación mira en la hipnología como como sea el texto de San Juan 6 29 te lo leo respondió Jesús y dijo les esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado te voy a poner la canción como lo cantan ellos ya escuchaste la teología no solamente es Cristo sino Aarón y todos los que el Señor va a enviar y que de seguro ya va incluido hasta el bisnieto pero fíjate lo que cantan y fíjate como como tuercen el texto como lo tergiversan escucha con atención cuando me hablaron que apóstol de Cristo es necesario para la salvación que apóstol de cuando me hablaron que apóstol de Cristo es necesario para la salvación no lo decía mi corazón ardía no era otra cosa que la gracia del Señor esta es la obra perfecta en la vida creer al hombre enviado por mi Dios mira lo que una iglesia canta es el resumen de su teología la hipnología refleja lo que la iglesia cree fíjate la frase cuando me hablaron que apóstol de Cristo es necesario para la salvación fíjate apóstol apóstol no apóstoles cuando los apóstoles en en el nuevo testamento dijeron somos necesarios para la salvación número dos cuando un apóstol uno yo quise saber si lo dijo pedro lo dijo pablo cuando pablo dijo soy necesario para tu salvación él mismo se presenta como salvado él mismo se presenta como reconciliado se presenta como simple predicador pero la frase el texto que deformaron es esta es la obra perfecta en la vida mira ninguna de las versiones de la biblia en san juan 6 29 dice obra perfecta esa palabrita perfecta como todas las sectas le insertaron al texto es como decirle a la gente mira ya está tú nada más cree en el enviado esta es la obra perfecta no importa no importa lo que diga la biblia es la biblia letra muerta tú nada más recibe el enviado de dios y ya la hiciste es la obra perfecta aquí no dice la obra perfecta dice esta es la obra de dios en cuál versión de la biblia lees la obra perfecta pero es que le introdujeron esa palabrita para decirle a los seguidores mira tú nada más recibe anazón y ya le hiciste no te preocupes por lo demás él es tu salvador él es tu intercesor él te va a llevar al reino de los cielos etc escucha bien esta es la obra perfecta en la vida creer al hombre el texto no dice creer al hombre enviado sino que crean en el que él o sea en el que dios ha enviado concluido el asunto es cristo es el enviado de dios esta es la vida eterna san juan 17 3 juan 17 3 dice que te conozcan a ti el solo dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado punto no dice que te va a enviar otro no pero según esto están cantando el texto y dicen esta es la obra perfecta en la vida creer al hombre no aquí no dice al hombre enviado por mi dios ellos te están hablando de nazón te están hablando de samuel te están hablando de joaquín y te están hablando del que seguirá en turno cuando se muera nazón son falsos profetas no era otra cosa que la gracia del señor está en la obra perfecta en la vida creer al hombre enviado por mi dios bueno ya hermano he finalizado el tema de la luz del mundo si tienes preguntas o comentarios creo que ha quedado muy claro te he demostrado los falsos cristos mexicanos son tres falsos cristos mexicanos y ya se perfila el cuarto y a sus falsos profetas con las características que el señor señaló y te dejo con estas desagradables manifestaciones de fervor que pues la gente la gente de la luz del mundo muchos están engañados la gran mayoría de ministros están ahí por el poder por el dinero solamente el señor conoce los corazones que cosa tan fea no que bueno que nosotros no creemos en enviados ungidos para la salvación porque sabemos que el único que da la salvación y que está sentado intercediendo por nosotros es Cristo Jesús en la tierra yo contra el apóstol levantado por el santo Dios para dar salvación a las almas que hacen en su santa lección los que hemos recibido al enviado del señor disfrutamos nueva vida espiritual con la mano de su apóstol caminamos muy seguros porque nos lleva al reino celestial en la palabra del señor nos enseña que un elegido de Dios es para salvación si no hay un elegido de Dios si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo no va a haber salvación si no hay un medio sin Cristo no había salvación en ese tiempo hasta que vino Cristo y ese legado se lo dio a sus apóstoles el de ser luminares en el mundo el de la palabra de la reconciliación porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios y el apostolado nos vino a reconciliar con Dios entonces él es el que trae el ministerio de reconciliación si no hay un enlace no va a haber un éxito de los otros estamos destituidos ajenos lejos del reino de los cielos pero si existe un siervo de Dios estamos seguros que hay salvación sin él no puede haber salvación porque él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos porque él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos porque él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos hay un varón de Dios aquí en la tierra él es mi escudo él es mi amparo él es el que me cuida él es el que me guía él es mi amparo hay un varón hay un varón de Dios aquí en la tierra él es mi escudo él es mi amparo él es el que me cuida él es el que me guía hay un varón de Dios aquí en la tierra un varón de Dios aquí en la tierra hay un varón de Dios aquí en la tierra hay un varón de Dios aquí en la tierra cuando me hablaron que apóstol de Cristo es necesario para la salvación no lo decía mi corazón ardía no era otra cosa que la gracia del Señor esta es la obra perfecta la vida que era el hombre enviado por mi Dios hay un varón de Dios aquí en la tierra hay un varón de Dios aquí en la tierra hay un varón de Dios aquí en la tierra él es mi escudo él es mi amparo él es el que me cuida él es el que me guía nuestras almas rebosan de alegría al contemplar al ungido del Señor nuestras almas rebosan de alegría al contemplar al ungido del Señor en la tierra en la tierra oyo en la tierra oyo gran apóstol levantada por el santo Dios para dar salvación a las almas que acepten su santa elección en la tierra 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 yo bueno se terminó el tema la luz del mundo solamente es un ejemplo pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas hermanos pero nosotros sabemos dónde está el verdadero Cristo ascendió a los cielos intercede por nosotros y aparecerá en las nubes con gran poder y gloria bueno Dios te bendiga hasta aquí el tema de la secta a la luz del mundo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!